buenos días seguidores de managua clásica y nacionalista estamos aquí en un lugar de managua que nos gustaría ustedes a ver si nos dicen dónde estamos vamos a caminar sí muy bonito el paisaje nos aventuramos hoy a venir a este lugar para acercarnos bastante a un sitio pero no pudimos inaccesible como en sus comentarios dónde creen que estamos y vamos a ir a dos lugares hoy pero desafortunadamente no pudimos ir a ninguno porque no pudimos llegar hasta donde queríamos y vamos a acercarnos a la costa del lago por el lado de la cuesta del plomo pero nos habían dicho de que aquí llegamos hasta ahí y luego un lanchero un pescador nos podía llevar hasta la isla del amor pero no fue imposible en las costas no está tan cerca nos dicen que tenemos que irnos por el sector de cagualinca quizás pero no se nos hace bastante difícil y complicado ya pasamos tiempo queríamos irnos allí a la isla del amor pero no se pudo pero no se pudo esta es la entrada que lleva a la 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 cuesta del plomo y creábamos y queríamos ir a hacer algo desde el monumento y contarles un poco de la historia de este lugar luego caminando ir ahí que nos llevara un pescador a la isla del amor pero no se pudo lamentablemente pueden ver este es un desagüe parece si, si buscando la playa pero no está todo como pantano y no pudimos llegar hasta ahí si este desagüe viene de la refinería nosotros pensamos ya miraron eso llega hasta el lago pero hay un lugar en que se corta y ya no está construido este canal sino que ahí el agua fluye y hay pantanos miramos bien bonito gaviotas hay animales a ese lado algo bien muy bonito será otro día en que vamos a hacer la gira nuevamente hoy nos acompañan Oscar y Harry vamos caminando bien tranquilo aquí lo que pasa es que me fui en un fan en lodo ahí Osvaldo Cortés el drenaje en la refinería si si eso viene de allá de aquel lado pero parece que son aguas tratadas si porque se vienen limpias al menos ustedes ven pensábamos que era algo peligroso por si nos habían dicho desechos tóxicos oye Marcelo Solor el spot nos dice Ángel Cerna está bien fresco aquí parece que como llovió anoche se siente oscura muy bueno dejennos sus comentarios vamos a armar una gira para quienes se apunten nos avisan para que vengamos un buen grupo y podamos acercarnos hasta la costa del lago y vayamos a ver ahí la isla del amor dicen que hay ahí restos de una casa la verdad no sabemos y queríamos queríamos bueno Frank ustedes viven no nosotros no vivimos aquí o sea no vivimos en este sector en este sector de Managua yo soy de yo nací me crié en el barrio Monseñor Lescano pero no ahora no vivo ahí sí pero tengo mi familia que vive ahí en Monseñor Lescano Oscar Reyes bomberos de emergencia ¿cómo está Oscar? saludos estábamos tratando Oscar de llegar a las costas del lago nos dijeron de que allá hay pescadores y te llevan en un bote a la isla del amor entonces eso es lo que estábamos tratando de hacer pero no 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 pudimos llegar a la costa del lago dicen que tenemos que ir por el otro lado un poquito más complicado ve entonces en eso en eso estamos uy amigo no 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 pudimos llegar no pudimos no porque está pantano ahí no te acerca si entonces estábamos caminando ni modo no pudimos ser en otra mira pues dicen que entre más grande es el riesgo mayor es la es la recompensa ve entonces si nos habían dicho que es peligroso pero pues por suerte no 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 encontramos nada pues no encontramos gente si unos que otros que parece que al final allá al fondo botan basura estaban quemando ahí pero nada peligroso o sea tranquilo venimos lo más con lo menos de cosas posibles y ya saben dice ya aderece aquí en Rivera a huevo sería genial esa gira vamos pues a ver esa casa abandonada yo vivo cerca del lugar pues si como le digo podemos hacer eso un grupo grande y venimos y lo hacemos déjenos mensajes compartan y comenten la publicación nuestras publicaciones y podemos hacerlo un sábado no sé o un domingo por la mañana para venir aquí y venimos con un grupo bueno dicen que la gente esta que pesca los pescadores te cobran 20 a 30 bolas por por cruzarse que no es mucho dicen si hace ejercicio bombero emergencia ya aquí es donde se entra estamos en la en la cuesta del plomo en la entrada de la cuesta del plomo hay mucha mucha basura aquí si saludos Jordi te perdiste no viniste hoy estamos aquí en la en la cuesta del plomo en la cuesta del plomo la entrada de la cuesta del plomo lo que pasa es que esta es aquí esta esta dicen que va esta salida ya por Gilua esta entrada pero si ahí es un poco peligroso y aquí está la subida de la cuesta y nosotros entramos aquí hay mucha basura si bueno si aquí es bien difícil porque hay hay mucho hay mucho pantano a la orilla de la placa aquí aquí está la cuesta y aquí vamos subiendo perdón vamos bajando bueno amigos esto fue una breve transmisión que hicimos los invitamos a que nos sigan que compartan nuestras publicaciones todavía tenemos cosas más tenemos muchas cosas para esta semana los invitamos a que nos den ideas donde quieren que vayamos y como les digo podemos hacer una gira aquí para llegar a las costas del lago y irnos a la isla del amor escriban y déjen sus comentarios muchas gracias gracias